bueno estamos súper emocionados por la apertura de este nuevo centro comercial creo que la gente del norte de guayaquil pues estaba la expectativa de tener un centro comercial nuevo con marcas novedosas que está súper bien ubicado que tiene amplios parqueaderos y que obviamente tiene toda una variedad de productos y nosotros como tablita del tardar pues súper felices de también estar aquí y ofertar nuestro core de negocio que son las parrilladas cortes primos y también platos más económicos para el almuerzo entre semana para que la gente pueda disfrutar de una buena carne hecho 100% al carbón nosotros tenemos características muy particulares primero que somos un producto con carne de calidad segundo que tenemos también todos nuestros productos son hechos 100% al carbón no somos ni con planchas ni con gas y no 100% al carbón el carbón se aprende todos los días naturales sanos y obviamente nuestras papas fritas que son inconfundibles con un corte particular nuestra salsa roja y verde que son las que el complemento perfecto para cualquier alimento nosotros tenemos un equipo 100% entrenado que busca dar la mejor atención y algo que es súper importante es que si ustedes preparan una parrillada en su casa pues generalmente toma una a dos horas ahora estamos hablando de parrilladas que ustedes pueden servir de 10 a 15 minutos en tiempo récord por lo tanto pueden venir de su trabajo almorzar y volver al trabajo tenemos variedad de productos platos que reparten desde 3 99 hasta 26 dólares y siempre estamos cambiando la oferta estamos por abrir una nueva campaña en dos semanas por lo tanto ya en dos semanas tendrá un nuevo producto estamos preparando ya también los productos para navidad por lo tanto siempre en tablita de tártaro hay variedad de productos para el que quiere comer solo para el que quiere comer en pareja y el que quiere venir con familia o amigos nosotros estamos con 43 locales con este nuevo local que vamos a aperturar y en 15 días abrimos un local más en quinto pues les invitamos a todos los seguidores que vengan acá a mold del norte que conozcan este nuevo centro comercial está muy lindo realmente me ha encantado veo marcas súper chéveres y pues obviamente que vengan a tablita del tártaro a disfrutar de la mejor parrillada del ecuador